que subiera a actuar, después de la actuación se sintió mal, inmediatamente el médico de un servicio de emergencia le dijo que era conveniente dado su baja presión que fuera trasladado con urgencia a Córdoba, lo trasladaron con urgencia a Córdoba y bueno, es ahí cuando llega al hospital Allende y ahí permanece internado 5 días, bueno se lo compensó más o menos, se hizo una serie de estudios y después la hija decidió llevarlo a Buenos Aires, donde digamos fue el 6, lo llevó el día 10, lo llevó a Buenos Aires y el día 15 de agosto cumplió 80 años, estaba todo preparado, una fiesta sorpresa para él, hasta bien arreglado un casamiento trucho, digamos habían arreglado, que era mediodía, todo, inclusive él manifestaba, con anterioridad manifestaba sus preocupaciones, dice, no vamos a festejar los cumpleaños, no papá, le decía a la hija, vamos al casamiento este y a la noche comemos un asadito de familia, pero en realidad era todo preparado para el día 15, hacer el agasajo a él que cumplió sus 80 años, y bueno, daba la circunstancia y llegó el día de su cumpleaños y bueno, lo festejó en su casa con sus hijos, bueno ahí dice el tema ese que está sonando en el fondo, viejo o aún visto, yo el otro día contaba en mi programa que era Fatira Reynoso como artista y como persona, porque a mí me tocó ir muchas con él, andarlo acompañando, de verdad, que era de los manceros creo que es el popular, es el hombre que más, el ídolo, el ídolo, el más aplaudido, el viejo con el cocoso, vos ves los jóvenes, los chicos, las chicas, todos tienen su aprecio por ir a tocarlo, aunque sea a fatiga y a escucharlo, me tocó en varias circunstancias vivir con él, de andar, pero cuando en estos días que estuve ahí en el Hospital Allende y fui a verlo, me contó unas historias, ahí entre cama y dolores, me contó unas historias rapidito que yo las quiero recordar, y quiero recordar no como reclamo, sino que sepa, fatiga tiene varios temas, varios temas, autoría de él y de su señor, algunos, entre ellos ensoñación, viejo o un visto, todo, este, con Alveró hizo viejo o un visto, allá por el año 70, él estaba en su casa, la casa de los padres, y Alveró, o Taringa Canta, que es el nombre artístico, hicieron esta, que dice, vamos a hacer unas cositas, dicen, venime, a ver si nos sale algo, y se fueron, dice, bajo un higuera y un banco de agarrobo, un palo de agarrobo tirado hacia el suelo, se sentaron ahí y empezaron a hacer la canción entre los dos, y él soñó con este, ¿cómo te gustaría, dice que dice Alveró, cómo te gustaría que fuera tu futuro, tu sueño, yo quisiera ser recordado así, y ahí hacen eso, la canción, recordando todo lo que, en este momento, en este momento que se está despidiendo, él lo pensó con Alveró, en el año 70, todo lo que él quería de ser reconocido como viejo bombito de ayer, y cuentan, me cuenta él ahí, fatiga, los detalles de la canción, de su familia, del río que cruza, todo, bueno. Mirá lo que es, ¿no? Quiero que sepas, que los recuerdos los traigo yo, ¿no? Un santiagueño de aquello. Y bueno, entonces me dice que, fíjate vos Pablo, dice, esto es muy íntimo, porque fue, fue unos momentos, dice, de todas las canciones que grabamos, porque viste cómo se graban, vos ponés, digamos, ¿qué canción se grababa? Grabé este, de todas las canciones que grabamos, dice, que en el escenario, nunca me cantaron un tema, viste que los panceros tienen su repertorio, nunca le cantaron un tema a él, ¿sabes lo que es estar 54 años, y no que te canten un tema? O sea, se grabaron, se grabaron, pero está bien que los temas de punta son, qué sé yo, monte, quemado, desde siempre y para siempre, añoranza, son todo. Pero nunca en el escenario le cantaron un tema a Fatih, o sea, un tema de, creo que la gran deuda que le debe quedar a Onofre Paz, no haberle cantado nunca en su escenario, esta canción le pertenece a Reino Sumiro, o así, porque sé cómo se ponía, cuando lo miraba así, esta canción le pertenece a Reino Sumiro, creo que es la gran deuda que tienen los manceros santiagueños con Fatih y Reino Sumiro, no haberle cantado nunca un tema en el escenario. Y en ese momento yo te digo, de ahí, de como, bueno, Fatih, tal, hablando ahí, uno lo siente que estaba dolido, estaba, estaba, no digo en ese momento agonizando, pero estaba triste, estaba triste, eso como es, por ahí se tiró a unos chistecitos, a unos chistecitos de él, que siempre tenía, así, esa salida, y me cuenta, quiero contarles esto, a muchos lo he contado, pero no sé, Fatih, Fatih, ¿por qué él le fatiga? Su apodo. Ah, bueno, y termino de contar el año 70, esta canción que está sonando, Viejo Bonvisto. En ese entonces, había representantes, y había representantes dentro de los artistas, y Hernán Figueroa Reyes la escucha a esta canción, le dice, esa te la tenés que grabar, entonces aparece a los días, Hernán Figueroa Reyes de nuevo, le dice, y le propone a los manceros, ir a grabar a un sello de Mar del Plata, CBS, se llamaba en ese entonces, y le pide que le buscó, entonces va Hernán Figueroa, y va, y los lleva, y le dice, pero el que se graba es ese, Viejo Bonvisto. Bueno, entre los temas, eran siete temas, entonces en ese entonces, graba, Viejo Bonvisto, dos torres, mete dos canciones, el otro campo, mete dos canciones, eran cinco, quedaban dos, que supuestamente, eran para el Negro Paz, pero Hernán Figueroa Reyes dice, no, acá están las dos mías, o sea que grabaron, en ese disco, grabaron siete canciones, y no hubo ninguna del Negro, y estuvo esta de, lo de, 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 Gracias por ver el video